hola bienvenidos a mi canal tipsy más oficial el día de hoy vamos a realizar unos detalles súper hermosos rápidos y muy fáciles de hacer excelente para el día de san valentín para ello vamos a utilizar galletas mamut royal icing de colores y muchas lunetas de colores en esta galletita vamos a decorar un par de aves enamorados de una manera súper súper fácil aquí vamos a dibujar un corazón una mitad la pintaremos de color azul y la otra mitad de color rosa y aquí pintaremos un pequeño corazón de color rojo después les pintaremos ojitos de esta forma para que nos dé el aspecto de ojos cerrados y a la ave rosa le pondremos pestañas dibujaremos estos pequeños triangulitos para simular el pico también le pintaremos un moño coqueto a la ave y en esta orilla haremos esta decoración de color verde y ya para finalizar dibujaremos una rama donde simule que los pajaritos están parados haremos estas líneas que serán sus patitas y como toque final unas florecitas y así de hermoso queda esta decoración para el día de san valentín ahora dejaremos secar totalmente aproximadamente unas 5 horas y ya que estén secos meteremos las galletas en bolsitas de celofán con sus lunetas de colores amarraremos con un listón rojo y esta es la presentación final un detalle es súper súper lindo en la cajita de información les dejaré un enlace de unos mamuts decorados para san valentín que realizamos anteriormente para que pasen a verlo y si les gusta este tipo de manualidades los invito a suscribirse a tipsymasoficial es completamente gratis presionen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y si les gustó este vídeo regálenme un me gusta y compartanlo en sus redes sociales muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo y